Quiero contarles que San Marino Shopping se viste de Navidad y lo interesante es que tienen algunas actividades para grandes y chicos. Veamos. La Navidad llegó a San Marino Shopping con una completa agenda de eventos cuyo fin es divertir a toda la familia. Una de las actividades principales que tenemos es la Torre de Santa, como la pueden ver. Esta torre simula un poco la fábrica de Santa y sus ayudantes donde preparan los regalos para todos los niños. Dentro de la torre hay un espacio instagrameable para que los visitantes se puedan tomar fotos y compartirlas en redes. En el evento de presentación tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido con Santa en todas las estaciones del centro comercial. Tenemos una estación de San Marino Concierge que es una estación VIP para clientes de facturas mayores de 300 dólares. En esta estación tenemos algunas cosas para ofrecerles. Tenemos envoltura de regalos, asesoría de modas, lockers con cargadores de celulares, tenemos espacios para que descansen sobre todo y un bar donde les ofrecemos café y mostras para que puedan degustar. Otra de las estaciones precisamente es la de Santa donde todos podrán tomarse una foto con él. En esta estación tenemos diferentes actividades también como experiencias de realidad virtual, un chocolatero en vivo, tenemos también un espacio para que los niños escriban sus sueños a Santa y se los puedan entregar. Además, en todos los pisos hay personajes itinerantes vestidos como los protagonistas de Wonka, magos, bailarines, músicos y un carro con dulces. Las actividades se realizan desde las 12 del día hasta las 8 de la noche y se puede acceder a ellas canjeando facturas desde 25 dólares. Los locales cuentan con promociones y el 13 de diciembre es el día diners. Desde ese día hasta el 23 se extenderán los horarios de atención hasta las 10 de la noche y el 24 cerrará a las 20 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!